Oh si tiene video verdad, tiene este... cámara ¿Es un video? Si, es un video ¿Por qué prende el flash? Es que cuando se hagan mejor y hay que ir Si No voy a leer, porque es difícil de leer No puedo leer ¿Tienes jugando? ¿Tienes una grabación de este video? Dona cara Te acentro, te acentro, te acentro ¿Si te acentro, te acentro? Reg Valentina ¿En suerte? No, no, no No,ches, no, sol Ito, eso No, no, no ¿A qué te acentro? No